La actriz espera a su segundo hijo con su esposo, el actor Alberto Guerra Surya Vega, foto, Instagram, Surya Vega, Surya Vega lució su pancita de embarazo con un bikini. La actriz, quien espera a su segundo hijo con su esposo, el actor Alberto Guerra, causó ternura a sus seguidores de Instagram con la fotografía que compartió de sus vacaciones en la playa. Tras cuatro años de matrimonio, la pareja espera a su primogénito, a quien llamarán Luca y nacerá en mayo de este año. Punto. A diferencia de su primer embarazo, Vega ha compartido consejos sobre maternidad y sus experiencias como madre primeriza.